Madre mía el doble backflip ¿Doble? ¿Dónde hablas? Ha caído afuera Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Jesús y estamos otra vez de nuevo en Gandía Esta vez hemos venido a un gimnasio olímpico que no hemos venido nunca Y nos han hablado muy bien de él y está muy guapo pues para practicar mortales Hemos quedado con Nico que ha salido en los últimos vídeos Y va a enseñarnos un poco pues como es el gimnasio y vamos a practicar mortales Hay una cama elástica, colchonetas, un tatami, un foso pues de espuma tipo el del fanjam para practicar mortales Y hay un par de cosas más que ahora veremos y están muy guapas Así que bueno, ahora continuamos grabando dentro Vale, es la primera vez que venimos y estamos un poco perdidos Creemos que la entrada es esto de aquí, pero igual nos estamos equivocando Así que ahora vamos a llamar a gente y vamos a ver dónde es de verdad Porque el GPS nos ha mandado aquí, pero... No conocemos nada No lo tenemos claro Vale, pues hemos conseguido entrar al gimnasio y mirad Aquí tenemos una cama elástica Una piscina con colchonetas Va un backflip, un backflip Sí Mira Aquí tenemos un tatami que es perfecto para entrenar los trucos Aquí otro tatami para coger carrerilla y saltar aquí Y por allá al fondo tenemos otros y demás que ahora veremos lo que hacer Mira, mira, mira ¡Duble! Y bueno, vamos a calentar un poco Vamos a probar algo mortal y nos pondremos a grabar de todo Así que vamos a ello Vale, voy a hacer un frontflip ahí Vamos a ver el frontflip de esta juz A ver qué le sale ¿Qué ha sido eso? Otro frontflip, a ver qué tal Uy Se ha salido un poco antes Aquí ya le sale el frontflip Casi como en la playa Vale, me he destrozado un poco la rodilla Pero bueno, voy a intentar hacer un backflip Vale, por fin Me ha salido bastante bien el backflip Lo que me pasa en la rodilla es que desde hace dos semanas No sé por qué Cuando salto la rodilla me duele muchísimo Me ha empezado a doler antes Pero ahora que he calentado un poco más Ya no me dolía Así que voy a seguir haciendo trucos Y la semana que viene iré al médico Porque esto no es normal Y bueno, voy a tirarle ahora a hacer un front en el tatami A ver qué tal me sale Te has caído de pie Y en eso que está más levantado Tírale, tírale En tatami, va Otro intento de Jesús Es que ya le sale el suelo, seguro Dale el suelo Tírale, ya, del tirón Del tirón, del tirón Ahí va ¿Ves? Y es que tenés balas Aunque me reviente voy a hacer un frontflip Coge Aunque me reviente Creo que son los calcetines, eh Puede ser Me he hecho un poco de daño Pero quiero caerlo de pie ¿A qué resbala? Esta la caigo bien Son los calcetines Vale, me he motivado un poco Y me he reventado la rodilla con tanto frontflip Pero bueno, descanso diez minutos Y seguiré haciendo alguna cosilla Vale, voy a echarle un frontflip desde altura A ver qué tal me sale Y si no me reviento la rodilla Vale, parece que vale backflip Un poco de daño, no lo sé Uy, qué raro ¡Dios! Voy Por fin me ha salido Desde altura no me duele Lo que me duele más que nada cuando hago un frontflip Es como el correr y dar el impacto contra el suelo Ahora pues voy a continuar haciendo algún mortal más por ahí Vale, está bastante guapo hacer el backflip ahí en la colchoneta Y ahora va Jesús Hace ya muchos meses que no le tiro un back Vale, voy a hacer un backflip 180 O no sé muy bien lo que es Pero bueno, a ver qué sale Va doble Va doble Doble Muy bien, eso para practicar para no querer saltar al río Viene genial En el agua hubieras quedado genial En el suelo, pues de culo Con la tontería esto para practicar este verano para el agua Es perfecto porque aprendes cuando abrirte y cuando todo Mira, se mola bastante la verdad Va, piensa que es el agua Vale, voy a practicar el layout Que es como un backflip pero sin agruparse Estar completamente abierto Vale, en vez de subir al alto voy a subir a frontflip A ver qué tal Vale, voy a probar algo nuevo Que es un gainer Que es como un chutado pero inquieto Con los dos pies a la vez Es como un backflip invertido yendo hacia delante Ahora veréis No has saltado, te has tirado Vas con miedo Eh, mi Instagram se ponga ¿Instagram? Instagram se ponga por aquí No Ya estoy feliz No Oh ¿Estás bien? Sí, 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 no me ha dolido pero ha sido muy extraño ¿Qué opinas? Yo quiero ver eso Espera Yo quiero ver eso Vale, se ha animado esto porque hay uno que quiere hacer doble backflip a la piscina hasta de aquí Están montando un montón de colchonetas para tener altura y a ver qué tal le sale Eh, pues pavo a bien, eh ¿Va doble ya? Sí ¿Va doble ya? Tranquilo Madre mía el doble backflip ¿Doble? ¿Dónde abras? Ha caído afuera ¿Dónde abras? Está abierto Vale, ahora sí Últimos mortales en suelo y nos vamos a casa Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado Me he hecho un poco de daño en el último front Al final la rodilla también, al principio me ha dolido y luego no Es muy raro, supongo que iré al médico para que me vea Pero bueno, ha sido un video muy guapo, hemos mejorado muchísimo Sobre todo esto último para el río nos sirve muchísimo Así que nada, dejad un like, suscribiros, compartid el video con amigos Y volveremos a este sitio a grabar más cosas ¡Hasta la próxima! Uno, dos, 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 tres till ¡Hasta la próxima! Gracias.